En la Clínica Universidad de Navarra celebramos estos días el décimo aniversario de la puesta en marcha del programa de radioembolización. En este tiempo, los más de 400 pacientes tratados dejan datos muy claros de su eficacia. Cuando se tratan pacientes en situación realmente muy avanzada, la supervivencia a tres años, que es un índice muy claro de eficacia, se acerca al 20% en los pacientes con tumores primarios del hígado como el hepatocarcinoma o con metástasis de tumores colorectales. Y es más aún en pacientes con metástasis de tumores neuroendocrinos. Además, en las ocasiones en las que ello es posible, la radioembolización puede permitir el rescate quirúrgico de los pacientes que no tenían posible la cirugía previamente. Y eso les abre la esperanza a la curación. Este es el caso de Antonio. La radioembolización supuso un golpe muy importante a los tumores, muchísimo, porque hizo que se parara el crecimiento totalmente. En la Clínica Universidad de Navarra consiguieron parar la evolución de esos ocho tumores que había, que era una masa tumoral de kilos con una sola radioembolización. Pues esto era por fiestas de Navidad del 2010. Me noté un dolor muy fuerte en el abdomen y parece ser que tenía un colgión efrítico. Entonces me dijeron que hay que hacer otra prueba más, que hacer un escáner. Y ahí ya vieron que había una masa muy importante en el hígado. Había ocho tumores en el hígado. Una extensión muy importante y muy evolucionada. Fui derivado a Barcelona. Allí fue donde hicieron la biopsia y comprobaron que efectivamente era un tumor maligno. Y me dieron una expectativa de vida de seis meses. Y automáticamente me dirigí esa misma semana a la Clínica de Navarra. El primer pie que puse en la clínica el día 15 de febrero es espectacular. Una rapidez y una exquisitez en el tratamiento. Y un no te preocupes que siempre se puede hacer algo. A los seis meses de hacer la reembolización me pudieron intervenir. Y ha sido un tratamiento totalmente contundente. Que ha sido capaz de que con el tiempo he podido ser valorado. Para estar incluido en la lista de trasplantes. Y que será la curación total de ese tumor. La verdad es que es un equipo fenomenal. Tanto el hepatólogo como el radiointervencionista. Como todo el equipo de auxiliares y de enfermeras especializadas que hay. Para mí ha significado el cambiar mi proceso de vida. Yo probablemente no estaría en este mundo. La reembolización es un procedimiento terapéutico que se fundamenta en el hecho de que los tumores hepáticos se nutren casi exclusivamente por la arteria. De forma que introduciendo un catéter percutáneamente tras punción en la arteria femoral. Colocamos el dispositivo en el interior de la arteria hepática. Desde aquí millones de partículas cargadas con nitrio 90 se sitúan dentro del tumor. Y ellas generan altas dosis de radiación absolutamente terapéuticas. La reembolización se beneficia de este hecho y se realiza tras la punción percutánea de la arteria femoral común. Una vez cateterizado selectivamente la arteria hepática. Se avanzan diferentes dispositivos con los que se accede de forma selectiva, si es preciso, a los vasos arteriales más próximos a la lesión. Una vez colocado el microcatéter en los vasos próximos a la lesión, se liberan las partículas que contienen y están cargadas de nitrio 90. Las partículas se alojan y fijan en el interior de los vasos tumorales y desde aquí ejercen su efecto terapéutico. El tamaño de las partículas es pequeño, aproximadamente 30 micras, y la radiación que genera cada una de ellas se efectúa en un diámetro máximo de 11 milímetros. Por tanto, la totalidad de la radiación va a estar dentro del tumor sin que haya alteración significativa del hígado sano no tumoral. Con este tratamiento los tumores disminuyen de tamaño y pueden beneficiarse de ser tratados mediante rescate quirúrgico, lo cual no solo mejora las circunstancias clínicas del paciente, sino que aumenta considerablemente su supervivencia. La radioembolización es un tipo de tratamiento que ha demostrado su alta eficacia no ya solo en el tratamiento de tumores hepáticos primarios, como es el hepatocarcinoma, sino también en una amplia variedad de metástasis hepáticas, como en el caso de Guruche, que lleva nueve años libre de enfermedad. ¿Y por qué a mí, con la vida tan sana que hacía? ¿Y por qué a mí? Pues me tocó. Pero yo quería seguir viviendo y dije voy a luchar todo lo que haga falta. El bulto me lo encontré yo misma en el año 2003 y me dijeron que tenía el pecho cogido como para quitarme del todo, pero pudieron salvar la mitad. Después de operarme, me hicieron la resonancia y allí apareció que tenía tres tumores en el hígado y que el hueso de la cadera derecha estaba tocada. Yo le dije, ¿qué vida me dais? Es que yo tengo que saber para empezar a luchar. Y me dice, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Yo mucha esperanza no te doy. Y es entonces cuando di el paso a la clínica de la Universidad de Navarra. Puedo decir que es muy dura el tener que escuchar eso. Yo en la clínica de la Universidad de Navarra fui hundida. Me costó levantar. Luego ya cuando empiezas a recibir quimio y tal, que las enfermeras eran un encanto y el apoyo y la ayuda que te daban, eso me ayudaba muchísimo también. Ya empiezas con otra. Parece que esta cabeza da un poco de vuelta, no mucha, pero algo, algo, porque ves algo de luz. Después de recibir quimio, para cuando me pusieron las partículas de hitrio, eso ya pasó, pues, igual un año. Y al día de hoy estoy al 100%, pero tienes que lucharlo. Si no luchas no hay nada que hacer. Aquí cada uno tiene que poner. Si tú no luchas contra tu mal, no hay nada que hacer. Tú tienes que ser fuerte y dura y tirar para adelante. Los testimonios de los pacientes lo atestiguan. La radioembolización no es ya un tratamiento experimental, es una realidad que contribuye a mejorar la supervivencia y también la calidad de vida de los pacientes que se someten a este tratamiento. En los 10 años que ahora celebramos de experiencia de la Clínica Universidad de Navarra, hemos contribuido sustancialmente, además, a mejorar esta técnica. Los más de 30 trabajos científicos publicados reflejan el afán de nuestro equipo en hacer de la radioembolización una técnica más eficaz y también más segura para los pacientes.